Nicaragua registró un apagón nacional por más de tres horas debido a fallas en el fluido del suministro de energía eléctrica. Según las autoridades, las causas que generaron este inconveniente fue por una interrupción en la línea que conecta a México y Guatemala, lo que provocó problemas en el sistema regional hasta Panamá. Como acaba de mencionar, producto de una interrupción de energía desde la conexión con Guatemala y México, no provocó salir fuera de servicio a Nicaragua, pero inmediatamente empezamos a restablecer la energía, empezando por la zona de occidente, la parte norte del país, pero también haciendo las coordinaciones con los países vecinos de Honduras y Costa Rica. Ahí tuvimos algunos problemas en el restablecimiento de la conexión con Honduras y Costa Rica, pero ya en este momento tenemos más del 60% y en este momento ya nos queda más agua. Javier Mejía, analista en temas energéticos, afirma que debido a que Nicaragua está haciendo uso de la compra de energía a nivel internacional, ocasión interrupción como estas y podrían perjudicar al país y que pese a que Nicaragua tiene generación interna suficiente, hay problemas técnicos de reconexión que podrían tardar el suministro. Y aunque sea un porcentaje no tan alto del que compra Nicaragua, del total de energía que se genera en el país, pues una interrupción en el sistema centroamericano implica también una interrupción para el país. ¿Qué es lo que hacen los países en estos casos? Esto implica que en el centro nacional de despacho de carga, pues se tuvo que recurrir a la generación interna del país. Recordemos que estos son problemas técnicos que se dan en el interconectado, pues no es lo normal que pase, pero pueden pasar. Y por eso pues los países tienen que garantizar la cantidad suficiente de generación de energía eléctrica para poder suplir sus necesidades. ¿Pero por qué se da esto y qué implicaciones tiene para el país? Esto se da porque entonces una parte de la energía que está consumiendo Nicaragua está siendo comprada en el exterior, está siendo comprada a través de este sistema centroamericano. Esto llama la atención porque tenemos la capacidad instalada suficiente para no comprar. Esto va a ser los países cuando ven precios más favorables en el extranjero que los precios de generación que tienen a lo interno. Entonces esto sería interesante porque se supone que esto se debería traducir al consumidor final, pues estos precios favorables. Pero creo que la noticia más importante es que en el país tenemos la capacidad de generación suficiente para no depender de la compra de energía en exterior y cuando se hace es únicamente por fines económicos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.